tú sabes lo que tiene que ver un fortachón para quitarles porque su fuerza la adquirió en su y ellos te quieren como menopreciar conociendo el artista bienvenidos a conociendo el artista conociendo el artista hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su gran programa conociendo el artista ya ustedes saben que aquí ustedes van a conocer los nuevos talentos de la música urbana a nivel nacional y es por ello que contamos con la participación especial en nuestros estudios de un gran talento del sector de las ligas al genis encarnación mejor conocido por su nombre artístico como el glow hd bienvenido como tú estás primeramente gracias a dios y luego a ti por la oportunidad me entiendes a esto está open para ustedes nos encontramos bien gracias a dios tú sabes trabajando sin descansar eso me gusta a mí eso me gusta tu flow cuáles son los inicios en la música de ángeles encarnación no 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 del globo hd porque aquí vino el artista ok como yo decía en la música sí o mira mi inspiración en la emoción fue un colega mío que se llamó meter bonilla me entiendes yo siempre lo he visto a él estancado a él en el socio tiene que moverte pero se está moviendo yo lo veo metiendo él se está moviendo porque el globo le puso la batería fue un saludo que no fue excelente muy bien pero no me deja mentir y yo le dije tiene que ponerte más uno pusimos y ahí no fluyó el teleférico y yo amo ese tema cantar en ching a la gente de una vez empezando el tema dice ya que estamos teleférico bajamos homoférico haciendo pileta como yérico y no es por el copérico pérrico que de esa ambiente no es por el copérico eso le mete en tarima en qué tipo y en de este tema está pegado más pegado debería de estar porque yo de verdad tiene talento al genis encarnación tienes fuera del personaje casado hijos con quien me no hay tiempo ahora me mata solo el tipo está pasa con la música el tipo de ellos y como el alfa y yo lo voy a tener trabajo porque el trabajo no tiene que ver mira ya eres actual es una necesidad humana como comer y dormir sí pero yo te estoy diciendo que yo no me motivé en forma hoy en trabajo una vez simplemente estoy enfocado en la música la persona acá en una noche la coma me entiende la tiene la plancha y la vuelta y gente que esté en vivo si escuchan algún ruidito lo que sea si escuchan algo picantito porque nosotros estamos jóvenes y todavía nos corre cosas pero nada lo hace de 27 te pregunto cuáles son tus inicios de la música cuál es tu primer tema pegando y ahora mismo todo al alumno y tengo pegado me entiende porque yo veo la gente aclamando a ti tus números en youtube son buenos no sé porque dios de yo ando a un momento pero la real pegada la real pegada se está trabajando con la real pegada me entiende lo me llama mucho 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 la atención total de santiago matías de alofoque porque no tú sabes el tipo de tipo de más y que una máxima real me entiende si te apoyado al cuando vio que lo etiqueta está en el que no él me subió por la vez eso yo lo considero como un apoyo porque me aportó mucho en la calle mucha gente me han dicho el tatuaje de la gente tiene ya que mucha gente me conocen por eso gracias a dios y después muy bien alguna colaboración pendiente tú tienes con algún artista pero yo tengo el hilero los mineros gatilleros me entiende que dice líder o los mineros batillero gatillero 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 y amanta los huideros poniendo pila de cuero eso está con el ney su y king crazy de los meses son buenos de los artistas urbanos de las líneas a cual tú apoyas o cual tú admiras por cómo se ventarima o por cómo canta bueno mira de los talentos pero casi un 99 por ciento son un tema del apoyo entiende ellos no sólo van a uno yo no necesito lo puede estar yo voy a trabajar para mí me entiende y luego voy a apoyar ustedes yo sí lo voy a apoyar ustedes ustedes no me apoyan a mí yo lo que soy puro y si real ustedes son de cucarachas ay no pero deberían unirse todos porque cuando están todos unidos el trabajo sale más si el trabajo sale más y se ha visto que no están no oye que lo que pasa cuando estamos en las reuniones y si se está apoyando entonces cuando está un particular pues exactamente por su lado yo se jalan ellos solamente entonces uno piensa en ellos ellos no piensan en uno porque si la marca no va para que para allá no funciona lo que no es mutuo no sirve y yo tengo algo yo soy una gente que yo soy claro yo nunca decía bueno siempre siempre la defensiva como con una actitud de rebelde sí porque el que bueno lo pisotean todo y no porque no porque está bien una cosa es ser bueno y dejarte usar pero tú tienes que dar lo que hay dentro de ti si no puedes cambiar tu actitud de personas porque una de ellos de falla por eso yo tengo un malo aquí en el estudio general lo que come carne no tiene mujer así que si ya la tiran el líquido de él en para atrás que usted pues está bueno y él no le va a hacer caso el globo está frenado de mujeres ángeles encarnación ya no y luego ese de 27 donde naces oriundo de qué pueblo de este país o de aquí y a qué edad llegas de allá del cercado para acá para santos y me trajeron al año y desde este tiempo te dejaron aquí tus padres claro mi gente acuérdense que si escuchan algún ruidito de una chica por ahí comprando lo que sea o de los simples mortales motores es porque esto es en vivo desde nuestros hogares pero estamos trabajando para tener un estudio para crear el mejor contenido para todos ustedes glow métele fuego esa gente dime cuál riña tú tuviste ya sea en las lilas o donde sea alguna riña donde hubiera pleito y lo que sea no voy a decir el globo mira un ejemplo no te va a hablar el globo porque ya el globo el globo nunca de eso no habla de él y el globo lo mismo pero la música no ha habido play no y tampoco ni cuando yo así como si yo marco mi territorio para que la gente me refiere que me entiende va creando una coraza como porque a ti te traiciona veces no 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 porque en realidad no porque seguro te diste cuenta que sobra bucones la mayoría tu bailo encuentra ya en su casa en el carro no es otra casa lamentablemente en la mayo chicos jóvenes que están inspirados en la música esto es un negocio serio de persistencia constante de trabajo arduo y rápido y todos los días sin enfoque de más nada y pleito menos muy bien hoy te me gustó lo que quiere encantado lo que tienen la operación bueno glow ya no sé cómo te lo vas a tomar pero se me ha ocurrido preguntarte tú has delinquido en tu vida normal siendo antes de ser artista no voy a la luna yo de pocasión títano me entiende pero yo hace para el año atrás cinco años atrás mandaba rubul y yo estaba durísimo la vendida me entiende muy bien pero lo importante es que tú decidiste tomar el buen camino y que pasaba en la calle como él no sabe de todo quizás yo no quiera ni saber pero tú dime pero ya me va que uno pasa por todo mi gente no es el globo solamente todos tenemos nuestro trapito sucio por ahí guardadito lo que pasa es que se dicen en el momento preciso y cuando son necesarios porque el que no ha hecho nada que tiene la primera piedra claro no porque dime tú la gente está claro con lo que está en música ahora por la gente está claro que delante uno andaba era dándole a la gente tú le di llegaste a la corte a gente donde se lo buscaba me entiende armas de fuego armas blancas no yo siempre andaba el mago pero ya vamos a empezar esa actitud no entiendo hablando de un micrófono tu alma es un micrófono no le canta ahora la gente sí claro bien ya entonces no andaba diciendo de pasame todo ahora uno le dice ahora le dice levanta la mano levanta la mano sí pero para que te apoye un trabajo que dice dale para el calentón tiene un tema psicopata de youtube estamos aquí no porque apoya lo que ingresa no no voy a no apoye lo que pasa que el de borrante la vainilla si no es todo así en quique ya de regalos con saludo especial a sí mismo para el país rico gracias por tu apoyo de verdad que si nos sentimos demasiado bien porque una plataforma de tu envergadura apoyando este proyecto inicial eso es de admirar generación urbana ya les dije chico tours y a mi editor mi videógrafo mi niño lcr finns óyeme tú te la comes tú estás activo con este proyecto bueno nosotros dependemos de ti mete duro que tú sabes que tenemos mucho trabajo tenemos mucho contenido trabajando así que esperen muchas bombas en conociendo el artista eso hasta pronto conociendo el artista conociendo el artista y el artista y y y y y y Gracias por ver el video